¡Criptoictos y criptoictas! Bienvenidos de nuevo al BitcoinPendium. Mi nombre es David y hoy os traigo un vídeo un poquito especial, porque no voy a hacer un vídeo en cuanto a hablaros de criptomonedas en sí o análisis de Bitcoin, como os tengo acostumbrados, sino que he venido a hablar de mi libro. Siempre he querido decir esto y aquí tenéis mi libro, porque sí, he sacado un libro. Era algo que vine trabajando durante este último año. De hecho, este canal de YouTube es una consecuencia de todo lo que me quedé sin poder ponerlo aquí, porque si no habría hecho una biblia y esto está evolucionando todo el tiempo. Y entonces decidí hacer un canal de YouTube para contar todo eso que no escribí aquí. Pero aquí están las bases de lo que necesitáis saber sobre Bitcoin y sobre criptomonedas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los objetivos que intenta cumplir? ¿Qué significa la invención de la blockchain para el mundo, para la economía actual? Entonces, os cuento un poquito cuál es la historia del dinero, cómo llegamos hasta lo que tenemos ahora, cuáles son los problemas que tiene el dinero ahora mismo y cómo Bitcoin intenta solucionarlos. Así que creo que es un buen punto de partida para toda esa gente que queréis saber un poquito más de las criptomonedas, pero que os parece todo un lío, hay mucha información o está mucha en inglés. Yo he intentado estructurarla, ordenarla de manera que sea más fácil para todos poder seguir el hilo de lo que significa todo esto y espero que pueda entenderlo la mayoría de la gente que aunque no sea financiero o que no sea técnico o sí o lo que sea, será un punto de partida para esta gente o para vosotros que os guste el tema y podáis seguir investigando con las bases puestas o si de verdad veis que esto no es para vosotros, por lo menos tengáis unas bases para poder en una conversación debatir sobre vuestro propio conocimiento y sobre vuestro propio análisis en esa conversación. Así que nada, os dejo en el link, en la descripción de este vídeo el link de mi página web donde podéis ver los distintos métodos para comprarlo si me queréis apoyar o si os parece interesante. Y nada, muchas gracias a todos aquellos que compartáis este vídeo, que le dais a follow, a suscribir, mucha gente de Latinoamérica, también un saludo para vosotros y seguimos adelante con este canal que intentaré seguir dando información relevante para todos vosotros de cripto y en español. ¡Hasta los siguientes vídeos!